Oppo es una de esas marcas de las que poco se habla en este lado del charco, pero esta también es una marca que nos ofrece algunos dispositivos interesantes, y su familia Renault es la más popular en ello, y en esta ocasión la firma nos renueva esta serie con la llegada del Oppo Reno 9, Oppo Reno 9 Pro y el Oppo Reno 9 Pro Plus, y si a pesar de que en algunos países apenas está teniendo la llegada de los Renault 8, la firma ya tiene lista la nueva generación, pero que nos trae de nuevo esta nueva serie, valdrá la pena, pues quédate aquí y no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos. La nueva familia Renault 9 la podemos catalogar dentro de la gama media y gama alta de entrada, y como en todos los videos comencemos hablando de su apariencia, en la cual las 3 versiones poseen el mismo diseño, por lo que sin importar cual versión tu tengas, todos en si serían lo mismo, obviamente las diferencias se verán en sus entrañas, por lo demás se conservan en una misma línea que ya se venía manejando desde su anterior generación, y estos los veremos en distintos colores pastel, y complementado por un negro mate muy bonito, y el estilo que nos da es elegante y llamativo. Pasando ahora a las fichas técnicas comencemos hablando del hermano menor, el Lopo Renault 9, que nos ofrece un panel AMOLED curvo de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz, además de que también tendremos tecnología HDR10+. Este panel sin duda desde su antecesor ya nos presentaban uno de calidad, y en esta ocasión no es la excepción, solo que en esta vez pasamos de 90 a 120 Hz en la tasa de refresco, y de que además parece ser que tendremos bordes curvos como si de un celular premium se tratara, así que sin duda su pantalla es su punto fuerte. Ahora, en cuanto a potencia, este estará a cargo de un Qualcomm Snapdragon 778G, acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Este es el pero del terminal, ya que aquí si tenemos un pequeño retroceso, ya que se nos presenta un chipset menos potente, pasando de un Dimensity 1300 a un Snapdragon 778G, algo que tal vez querían compensar por el hecho de mejorar más la pantalla, pero el coste es alto al sacrificar la potencia. Pasando al apartado fotográfico tendremos un módulo dual, con una principal de 64 megapíxeles y un monocromo de 2 megapíxeles. Su apartado fotográfico no es malo, de hecho cumple muy bien, pero si nos deja ese mal sabor de boca, ya que en su antecesor teníamos en la cámara principal un sensor Sony IMX766, mismo que habíamos visto en varios dispositivos de gama alta, pero aquí nos quedamos en ese apartado de gama media. Y como en otras marcas ya nos quitan el gran angular, que sin duda a más de uno disgusta, por lo que si, en fotografía se tiene también un recorte. Pasando a la autonomía, este equipo nos presenta una batería de 4500 mAh y una carga rápida de 67W. Con este apartado no se puede decir más, mantenemos ese mismo rendimiento de batería, así como la carga rápida que también se mantiene en rasgos parecidos al de su antecesor. Este teléfono te pone a pensar si lo quieres adquirir y más si vienes de Lopo Renault 8, ya que incluso te verías recortado en ciertas características y solo tendrías mejoras en la pantalla, pero ya serían gustos de cada quien. Por último, el precio de salida es de unos 356 dólares, ni en cuenta que este al igual que al resto de la familia, solo se ha visto en la luz en China, por lo que cuando tengamos una versión global, este tenga que subir unos 30 o 50 dólares más aproximadamente. Hablemos ahora de Lopo Renault 9 Pro, este equipo que ya tiene significativos cambios de su versión normal. Ya que para comenzar, este equipo nos ofrece un panel AMOLED curvo de 6.7 pulgadas, en resolución Full HD+, tase de refresco de 120 Hz, además que también tendremos tecnología HDR10+. Como te habrás dado cuenta, es el mismo panel al de su hermano menor, además de que si lo comparamos con el de su antecesor, tendremos también mejoras, ya como sería el borde curvo, además de que tendremos colores más vivos, por lo que en general este teléfono nos ofrece también una pantalla de excelente calidad. En procesador veremos el Mediatek Dimensity 8100 Max, acompañado por 16 GB de memoria RAM y en versiones de 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Este es otro de los grandes cambios para esta nueva generación, ya que este chipset de gama alta se encuentra ahora en la versión Pro, caso que en la generación pasada se encontraba en la versión Pro Plus, y como ya sabemos de por sí, este procesador es muy potente con lo que podrás con cualquier app o juego que tú le pongas. En lo referente en el apartado fotográfico veremos también un módulo dual, con una principal de 50 megapíxeles y el secundario que es para el gran angular de 8 megapíxeles. Se mantiene la configuración dual, solo que en esta ocasión veremos ya un sensor gran angular. Además de que con este equipo veremos el nuevo sensor Sony IMX890, este nuevo sensor que seguro veremos en varios gama alta para el 2023, y que este Renault 9 Pro ya estrena, así que sin duda tendremos un apartado fotográfico de lo más completo. En la parte de la autonomía tenemos una batería de 4500 mAh y una carga rápida también de 67W. Aquí se mantiene el mismo apartado de autonomía que el de su hermano menor, y además comparándolo con su anterior generación no hay mayores cambios, por lo que este sigue manteniendo un muy buen apartado autónomo. Por último pasemos al precio, el cual viene con un precio de salida desde los 498 dólares aproximadamente, un precio acorde con lo que tenemos, obviamente también que habrá que esperar esa subida de precio cuando lo tengamos en este lado del charco. Pasemos ahora con la guinda del pastel, el hermano mayor, el Oppo Reno 9 Pro Plus, el cual mantiene el mismo panel AMOLED curvo de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD Plus, tasa de refresco de 120 Hz y también tecnología HDR10 Plus. El cambio lo veremos en la potencia, ya que aquí tendremos un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, acompañado por 16 GB de memoria RAM en versiones de 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Este procesador es uno de los más potentes por parte de Qualcomm, así que en potencia tendrás de sobra para lo que tú quieras, tanto en juegos como en apps demandantes, digno de un gama alta. En las cámaras repetimos mismos sensores, con una principal de 50 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y por último le agregamos una macro de 2 megapíxeles. Aquí no tenemos nada más que agregar, solo que tendremos esa macro que casi nadie usa, así que daba igual si lo tiene o no, y su sensor principal sigue siendo el mismo, el IMX 890, así que su apartado fotográfico será otro de sus puntos fuertes. En lo referente a la autonomía, no hay mayores cambios con respecto a la anterior generación, ya que aquí verás una batería de 4.700 mAh y una carga rápida de 80W. Por último pasemos al precio, y este va a comenzar con precios desde los 569 dólares, obviamente con espera hasta un lanzamiento global y subida de precios respectivamente. Sin duda esta nueva generación de Oppo trata de darnos algo diferente con lo ya visto en la gama media, y es que ese salto a los paneles curvo es un plus de calidad que tienes en esta familia, así como apostar por una muy buena potencia en las versiones Pro y Pro Plus, además de que también tendremos cámaras de excelente calidad en estos mismos. Pero seguro quieres saber que otros Oppos valen la pena, por eso te dejo esto por aquí. Y no lo olvides, si el video te ha gustado regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así no te perderás de más videos como este. Sin más que decir, yo soy Javier y nos vemos en un próximo video. Bye.